Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy y en este video vamos a hablar sobre la Ligue 1, la Liga Francesa. Jugó el Montpellier contra el Paris Saint-Germain. Vamos a ver cómo empezó el Paris Saint-Germain hoy, que no estuvo en Neymar. En el arco empezó con Donnarumma, el italiano en la defensa, los laterales los cambió a dos. Nuno Méndez y Aquimi no estuvieron de comienzo. Jugó Bernat, el español, Inkerra, el alemán. Centrales, Sergio Ramos hoy por Kimpembe y Marquinhos, como siempre. En el medio campo con Berratti, André Herrera recibió otra vez una chance. Bainaldum, el holandés. Y adelante jugó con Messi en el medio, Mbappé por la izquierda y el Fideo Di María por la derecha. Bueno, partidazo del Paris Saint-Germain, que de verdad hizo una goleada. Hasta podía hacer muchos, muchos goles más. Gran partido los tres de adelante, de verdad. Messi, Mbappé, Di María hicieron un gran partido. Podían hacer más goles, como acabo de decir. En el minuto 6, una gran acción por la izquierda de Mbappé. Le da el pase al medio, o sea, hace un pase al medio. Di María la deja pasar muy bien y Messi llega y hace el 1-0 para el Paris Saint-Germain. Que justo unos minutos antes, Messi ya tuvo una chance donde pudo hacer el 1-0. Y en su segunda ocasión, hace el 1-0. Y hace su quinto gol en la Liga Francesa. En el minuto 20, por la izquierda, Mbappé con el empeine. Un centrazo para Messi. Messi solo contra el arquero. Lo regatea, lo esquiva y mete el 2-0 para el Paris Saint-Germain. Doblete de Leo Messi con su sexto gol en la Liga Francesa. Ya en 20 minutos iba 0-2 el partido. Mbappé tuvo muchas chances. 2-3 en el primer tiempo, donde podría hacer un gol. Un gran pase de Messi que dejó a Mbappé por la izquierda. Uno contra el defensa. Se fue al medio, tiró el arco y pegó en el palo. O sea, y hubo otras 2-3 ocasiones de Mbappé, como acabo de decir, que tuvo la chance para hacer su gol. Y después en el 26, centro de Mbappé, le cabecea un defensor. Y la pelota va hacia el segundo palo, donde está Di María. Y le pega directo de volea. Todavía la desvía un defensor y por eso no la pudo dejar el arquero. 0-3 el Fideo Di María. Con su cuarto gol en esta temporada. En 26 minutos ya iba 0-3 el partido. Ya ahí se veía que el partido siguió a una gran goleada. Pero, bueno, en el primer tiempo ya no pudieron hacer más goles. Falló mucho también el París, hay que decir. El Montpellier ni llegó al arco contrario, de verdad. En el segundo tiempo, Mbappé siguió tratando. O sea, siguió, no se rindió. Quería su gol. Tuvo un par de ocasiones, de verdad, donde le hicieron falta en el área también. No pitó el árbitro, pero en el 60, ahí sí que le pitó. O sea, fue falta de Suquet, que había tenido una amarilla del primer tiempo también contra Mbappé. Debería haber sido la segunda amarilla. Al final lo perdonó el árbitro. Y, bueno, Mbappé fue al penal, al punto de penal y hizo el 0-4 para el Paris Saint-Germain. Es un gol 25 en esta liga francesa. Tiene un gol más que Wissam Ben-Jeder, el del Monaco, que hizo hoy un hat-trick. O sea, se acercó a Mbappé. O sea, ahí la pelea por el título de goleador de esta temporada en la liga francesa está entre Mbappé y Ben-Jeder. Vamos a ver, queda una jornada, a ver quién se lo lleva. Y, bueno, al final no pasó mucho más. El Paris hizo muchos cambios. Dejo jugó, metió a muchos jóvenes como Xavi Simons, Michoud. Y hizo todos los cinco cambios, Pochettino al final. Y por eso no pasó mucho al final del partido. Terminó 0-4, Montpellier, que no jugaba ya por nada. Está en medio de la tabla. Y el Paris Saint-Germain, como saben, que ya es campeón de la liga francesa. Así que, doblete de Leo Messi. Otro más del Fideo Di Maria. Y Kylian Mbappé, los goleadores de este partido del Paris Saint-Germain. Montpellier, PSG 0-4. Así que, estén atentos en este canal. Todos los días van a tener el video. Así que, ahí nos vemos. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao.